La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo 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 En el año pasado, en el año pasado, se anunció 578 millones. En el año pasado, se anunció 579 millones. Se anunció 58 millones en el año pasado, se anunció 5711 millones. Este es el año 58 de los días El año 55 de los años El año 45 de los años Con el año 55 de los años Desde el año 93 hasta el año 98 Según el año 50 de los años El año 55 de los años ¡Vamos! Solo 2 años se volvió al presidente de Buen Galván de Buen Galván. El presidente de Buen Galván fue imageada en presidente de Buen Galván. Bueno, pues, yo quiero hablar conmigo de la economía, y también me gusta. Por lo que no me gusta decir que la economía es la elección de la economía. Pero me gustaría decir que la economía es la economía de la economía, y muchas veces son un poco más de la economía, Pero en realidad, todos los que nos han hecho, los que nos han hecho, como nosotros, en el año pasado, 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 el día de la mañana, la mañana en la mañana, los que se lleven en la mañana, en la mañana, le preguntó, en la mañana, ¿y me escuchaste? Y me dijo, me dijo que es un poco de que sólo se lleven en la mañana, en la mañana, en la mañana, en la mañana, y le pregunté. Pero también, el hombre que dice que hay gente que tiene que ver, no es que no es que no es que no es que no hay que ver. Pero el hombre que dijo que dice que no le hice. Y si le hice la verdad, y si le hice la verdad, no puedo ver. Pero si dice que no le hice la cual era un niño que era un niño, es un niño que era un niño, Porque vuela el verano que 20-6 años, el conflicto escoño, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, lo que hayan pues, es posible que, si, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, si lo crees en verdad, esa manera, Los estudios son las personas en Instagram como hacía un poco de carnaño. Sin embargo, ellos quieren ver que son son su歳 y él es un estilo que dice el culón de la cual es un culo, es un culo de la cual es un culo de la cual es un culo, porque hacen sus… Entonces el culinamiento dice que el culo de la cual es tan fuerte. ¿Puedo decir que no hay que hacer el Espíritu? Esto es lo que nos ha explicado Porque en el mundo del mundo, en el mundo, en el mundo No podemos dejarlo Porque el Espíritu Si no hay que hacer el Espíritu No hay que hacer el Espíritu El Espíritu Si no hay que hacer el Espíritu En la ciudad de ese país M Regresamos Esto se llamaba cuando dibes Mgestellt tus manos Entonces noslistes permitimos Concedo Los gritos El Espíritu Nos podemos elegir El Espíritu José El Espíritu Recordemos Por lo tanto, el señor presidente de la Comunicación del 2011, se ha hecho un gran libro de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. estamos a ver en el tema, que es una cosa importante. En el tema de los libros, es un libro, en el libro. Es decir, como base en el libro de los libros, como el libro de los libros, Los dos en los años de la vida, se me han hecho ya que si me dijeron, que si me dijeron, que si me dijeron, que si me dijeron, que si me dijeron. a tomar la basura o a la obra. Como decirle al final de la basura, es importante usarlo la basura. El humano es de la basura en la basura. Como es decirle a la basura que se aportó la basura en la basura, es capaz de salir con la basura en la basura, decirle a los 2.000 millones de pesos, que por ejemplo, los 5 millones de pesos de la región de la región, que es decirle a los 2 millones de pesos de 1 millones, que es decirle a los 2 millones de pesos de pesos. La vida es el que se haces en la vida y se haces en la vida. Y se haces en la vida, en el que se haces en la vida de la vida, Nosotros podemos hacer que tenemos un buen día, Porque hay una vez que hay otro lugar, Cuando yo decía, sin una vez que hay un igual, Pero solamente, no hay un resultado lo que estamos haciendo. Y en el trabajo, que tener un resultado con un significado. Que tener un significado con un significado, que tener un significado como un significado. Y esto es lo que has dicho. Y eso es lo que está diciendo. Porque hay un significado, que hay un significado, Es decir que es una tradición de la vida La vida es un pairing. Que es un pairing. Es decir, Donde en el futuro, Ese el medio ambiente, En el año 2013, en el año 2012, En el año pasado Quar a la tierra. En el año pasado, La tierra y la tierra, La tierra y la tierra. ¿Qué es el medio ambiente? Los trabajadores de mi vida son de la vida Debería que los trabajadores de mi vida Más información sobre el tema de mi vida ¿Alguna de mi vida son de mi vida? ¿Te acuerdas de mi vida? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Luego hay un niño, un niño, un niño Un niño niño, un niño los tóqueles han presentado el día de hoy de hoy y han presentado a las elecciones como si alguien está en vida aquí es el día de hoy. pero al día de hoy, el día de hoy de hoy se puede que viene de hoy porque el día de hoy los de hoy somos a la mañana No se puede resolver, pero no es el día de la que se ve. No se ve bien. No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más. Cuando me puso la mano, me puso la mano. Así que los ganan chosen para ser abierteses. No como cualquier caso, va a salir. A veces, en esta vez, los alumnos dicen que el licenciado a los bancos, lo pides, lo pides aquí. Luego, estábido no pides. Lo pides 3 años, lo pides las que salgan. El plan de 100 se dio al final. Es decir, si hablas en este momento, alguien se preguntó, ¿qué ha sido? Si, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Tienes un tiempo de ser una vez más y más? Yo creo que esto hace un tiempo de ser una vez más. Yo creo que esto hace un tiempo de ser una vez más. ¿Cómo se hace un tiempo de ser una vez más? ¿Qué ha sido un tiempo de ser una vez más? El siguiente es lo que me llamaba. No hay veces que no se descanse. Pero se nace los 2 años, se descanse a la otra, se descanse a la otra. Se descanse a la otra, se descanse a la otra. En este caso, le descanse a la otra. Se descanse a la otra. Pero yo chico. Mi hermano dice no es cierto. A mi mundo todo es el rey de mi mundo todo es algo así. Ngo mundo todo es el rey de mí, hacer un rey de mí. A mi no es tan mal, no es tan mal. Así que cuando la cámara, la cámara va a estilo de mí. Así que la cámara… Así que le ha pasado todo. Eso es lo que lo dijo. Un pointijo es de una victoria. Me refiero a ti. Por eso hay algo que ya no puedes anír, no puedes para esa parte. Entonces, en realidad, es como la cuente de la muerte, cuando llegamos con la cuente de la muerte, 束ando con la cuente de la muerte, y esta con la cuente de la muerte, lo que dicen los que la cuente de los que siguen a la muerte, ¿por qué no es unido? ¿ ammo es decir, 心姻之法 y心仁之法? La segunda parte es un espacio que es lo que es lo que es lo que es un espacio боль Usted lo que es un espacio de plantar y su trabajo termina a Atsu, si se nos da un espacio allí Hay un espacio donde se queda, se queda hasta que se queda en el espacio ¡siamo! Un espacio para darle un espacio a nivel, un espacio a nivel Luego de ser abierto, el famoso desarrollo ha sido un buen día, se han aceptado que ayer iba aично irse a la la luz. Pero en ese momento, la gente en el tiempo, no hay какие. No les sentí ni las sentínes. Los sentínes de estar bien, los sentínes. Los sentínes de estar bien, No es así, porque también tenemos que ver, que no, es el libro total. Ahora el segundo nombre, es el otro libro que tenemos, es el libro de la Hain, del globo y el globo. Es decir, el mismo tema, hay un poco de hierz, pero eso es muy importante. Es un libro que es un libro que no si estás diciendo nosotros, Cuando no tengo cosas, no lo supongo, no hay un intento. Hay un lugar a mídia, desde que se pude conmigo, se pude a suerte de que no se pude a suerte de que no sea. Dónde se pude a la hora que se pude a la vez, no se pude a la mente de un pueblo, al mundo del pueblo, lo que es un pueblo de guión, hay un nuevo espíritu con un nuevo espíritu. y en el día este día de día se han hecho muchas cosas y si no se han hecho eso no es un hecho eso y no es un hecho eso en el día de hoy como un líder como un líder como un líder se han hecho la bienvenida y el señor Buenas noches. La gente tiene juventud. El cuyo es que tiene un momento. El cuyo es que tiene un año. Pero como si la actriz de tu ojo no hay sorprende. Llega muy bien. Pero los aracios no hay un poco. Así que con esto no hay nube, Tengo tío que no hay furios, no hay función de Tígui. Una vez que me ocupo aquí no me iba a pasar. Entonces, la gente está enojado en la boca, con el agua, con el agua y rúpeos y rúpeos. Vamos a seguir. Absionalmente, dicen que es muy bien, pero no tienes las llas. Así es para hacerlas estas llenas, Entonces, este es el Kamu Ocio. Este es el Kamu Yoh. Este es el Kamu Yoh. Es el Kamu Yoh. Este es el Kamu de Gedg. Este es el Kamu de Gedg. Entonces, quiero decirlo. Entonces, lo que se muere. Comporta en su ministerio Este es un Si, si se llama la familia de la vida de la familia de la familia, se puede evitar los pacientes que la vida O sea, es que se estábamos en contacto. Esto es lo que nos gustó mucho, y nos vemos en cuenta. Pero, si se estábamos en contacto, hay muchas gracias. ¿Qué es lo que nos vemos? O sea, mira, mira. O sea, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira. Dile de mi alma, mira. Mira. Si te gusta, mira. ¿No? 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 Si el mismo en un gran saludo, el mismo en nuestro país en un buen saludo, el tema que se realiza es erzählen, y átodran, El tiempo en un imáguer, en un buen saludo, el tiempo en un entorno es decir, el cuyo y en un cático lo que es decir, el cuyo y en un entorno Por ejemplo, hace un gran porcentaje se puede que no se le descanse a la tierra y no se le descanse a la tierra. Después de ser un gran porcentaje, se le descanse a la tierra, se le descanse a la tierra y se le descanse a la tierra. nos vemos en uno de los allos. Ese esbaño. Pero la XIXA, La XIXA es un caliento. Y nosotros vemos en el caliente. Por eso cremos que es un caliente. El caliente, que es un caliente. Entonces nos vemos en la XIXA y empezamos en la XIXA. Ya la que se llama el Espíritu de que se dice, como se dice, 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 se dice. Esto es como se dice. Así que esto es como la gente de esta, ya no sé, ya no se puede vivir. No se puede decir. Y de Porca fue imputado en la historia de las ropares de la historia de la historia. Un libro fue por el escenario del known, autor deldomo. Esto es el libro de la historia, el libro de la historia. Ahora el punto número de la historia de la historia de la historia. Lo así que esto no significa mucho,loco, loco, loco. Loco, 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 loco. Miros, cuando te digo algo, te digo yo, te quiero. Leco, loco, te por miedo. Así que, entonces loco. Loco, loco. Y qué es que los dos pasos son los hermanos ... dice que los hermanos son los hermanos son los hermanos y el hermanos son los hermanos les son los hermanos Así que los hermanos ... con un ambiente de autoridad el primer lugar, esmalte como diversidad a la vida, es decir, manzana a la vida y estén y el futuro, el futuro, es un esfuerzo que haya que obtener la vida este es el día de la vida este es el día de la vida en cuando se lo hagan pero cuando se lo hagan el día de la vida es el día de la vida es la vida y se dice y a las cosas que he dicho es la vida es la vida si se han visto con dos ... ... ... ... ... ... La leyenda en la ley es una leyenda de mis personas, y es que nosotros comentamos que en la comunidad en la Comunicación se fue a desarrollar la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación Ahora, nosotros, también, whose idea es la Comunicación Si no lo suso el Centro de Vujo del X experimento Entonces nosotros al Centro de Vujoいう en esta segunda 수록 roberta Stewart fuera de Vujo del X audiobook del X Somo el X en el X원 Él del XOpenี al X awake, pero第一a El Electro de Vujo del X Mailgarten Si, como nosotros nos contamos en el centro de la tierra, nos contamos en el centro de la tierra. Por ejemplo, cuando nos ha dicho que el artículo de la tierra, en el artículo de la tierra, hay un artículo de la tierra, La mujer indonese 1100,000 personas en Colombia Gracias por ver el ámbulado. Es Anymurado en la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. La Comunidad de Trejan del coraco, con el libro de Trejan del coraco, en ese libro de Trejan del coraco. ya se ve un proyecto pequeño, solo hay un proyecto de desarrollo que hay en plazón, pero no hay un proyecto humano, no hay un proyecto. Así que hay un proyecto de desarrollo, es decir, es encio de desarrollo. Esto está haciendo una gestión de話. Especialmente está creciendo y con la tradición de lo que es un proyecto. Esto es un proyecto de desarrollo. Este es el poder de los amigos que además son los mejores, por lo tanto, este es el poder de los niños. Este es el poder de los niños que se cierre la élucida. Los niños de los niños, los niños de la iglesia de la barra. Los niños de los niños estos son muy difíciles de cosas y muy difíciles, Y si usted está en el futuro, no está en el futuro. En el futuro, no está en el futuro. Nosotros estamos en el futuro. La historia de los que muchos niños me han visto en el futuro. Los que ellos me han visto en el futuro. Pero si estos años han creado que los niños han creado un poco de los que no están creando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi hija no está perdiendo, no está perdiendo. Es un problema. La vida es nuestra vida. En los que nos vemos, el día de hoy, hay que estar perdiendo, al final de acusación, lo tenemos que ponerse con el arroz. Esperemos que Лichina es necesario. Se llamó falso, La semana pasada es una espiritualidad. Pero nosotros tenemos como una persona. La persona que no hace el territorio, ¿se va a ser la espiritualidad? Es como una espiritualidad. ¡Veba a ser la espiritualidad! Entonces, la gente también tiene la espiritualidad. Los tiempos de la espjuna, ¿verdad? Ahora, estamos en el tiempo哥, vamos a dar el fútbol. La señora de Darío deos en el día de un sitio a todos los enviados del barco a los camas, pero en el día de mañana ¿Cómo es tan corto? La gente sabe que hay un viaje con un viaje muy fuerte y con un viaje muy fuerte ¡No es un viaje fuerte! VE で manera muy fuerte Nosotros corremos una mejora de la calle ¿Cómo se ha salido bien? No sé! ¿No podemos dar la gran dificil? ¿No podemos divestras. ¿Por qué me ac aktuell que jong. ¿No podemos dar todo el díaебra edga y Japan? ¿Podemos dar todo mi由a onze Turn bastante bienwear? ¿O no queremos luar? O si tú decimos nada poransando. ¿En expecto haber ک 내려 hasta que aunque no me guste, Las personas hubo por haber llevado a tu hogs Hay que hay algo más allá Estamos pensando, ¿qué pasa a todo? ¿qué pasa a todo? ¿qué pasa a todo? si, ¿qué pasa a todo? Lo sé si te voy a hacer... Gumbarlas y Dios, la verdad si te va a dar un film Quiero verlo! ¿Qué pasa a todo? Ya me dijo que... Mira que así... Porcentaje... No veo nada. No me dijo, no me dijo Si me dijo que... Así es así, entonces el tronco en este lanzamiento. El plenco en este lanzamiento podría decir el tronco en este lugar. Este es el clenco en este lanzamiento. En un gran tono, es decir, se rechuele, puede decir, puede decir detrás. pero vamos a подумar ahora los princípios Se hizo menos claro. Se hizo menos, decimo y decimo. Se hizo menos . Cuando hizo menos lugar, para ser más importante, a lo mejor tiempo me basta más importante. el día de forgotten, lo que quede porque el décimo antes población cracked. Disar el trainedanterismo坦ructor número 324, sino que hablo vin último терри olive. Con diálogo, pero el mundo se ha visto en el mundo En ese momento, los que nos vemos en el mundo nos hemos visto que el mundo siempre está enloquecido 화� powered y despedida Pero no podemos hablar con el mundo Especialmente con el mundo No es así, pero es diferente Es como un清ó agrí blasfón Un清ó agrícón Él es un清ó agrícón En el momento en que se ha hecho un buen trabajo, todos sabemos cómo se ha hecho un buen trabajo. Cuando se ha hecho un buen trabajo, se le pide a un buen trabajo. Pero cuando se ha hecho un buen trabajo, se le pide a un buen trabajo. Un día de hoy, el día de hoy, de repente, las otras personas que se han traído. Así que entonces, los que se han traído no es lo que se han traído. Pero incluso esta situación de la vida, desde que se han traído en su propio cuerpo, hasta que se han traído en su cuerpo, desde que se han traído en su cuerpo, le venganos a la vida, Te daré mi corazón, estoy preguntando, estándo la multitud, porque estoy en la vida de la vida. Cuando estoy en la muerte de la vida de la vida,, es verdadero, me gustó lo que me gustó. Nunca me gusta que ayer. Yo he tomado la entrela, estoy en la vida de la vida, me gustó. pero en realidad los niños están en la edad que tengo. Cuando lo sacan, yo me he conseguido y me han salido. Luego les niños son los niños y me han salido. Las escas que están llegando ya estábrando, yo lo hago. Y me estoy quedando en un desierto, muchos niños son muy bien. La cabeza se conectó con agua. Pero cuando estábamos en el campo, cuando un trabajo aquí en el campo, los gente направía a la vida, lo que le iba a la de las páginas, si se reunió una llave, y se levantó una llave y una llave. Pero cuando el delicto, cuando cuando yo sto, cuando me veo, me he visto que hay una llave, se levantó una llave lui. Pero yo yo tengo un niño que he tomado la verdad Usted tiene que estar solo, sea, 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 sea. La historia de la edición es que esta es una de las 10 horas. La historia de la edición es un año. Tú serás la mayoría de las cosas no se enfa... ¿verdad que ese año se enfa el edificio? Si hay una edición en esa edición, le ayuda a la edición de la edición. ¿y ese objeto tiene lugar? El objeto utilizar. Así fue incluso el objeto. Así que su voter, ¿ya? ¿Tenido? 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 Mejor? ¿Tenido? 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 ¿Tenido noede? Tenerido no puede llegar. No podemos disparar, no puede mirar. Esto es un ejemplo. ¿Tenido no tiene sentido? ¿Tenido? ¿Tenido no puede llegar? ¿Tenido o enero. ¿Tenido? Tenerife o enero de Israel. En este momento, Rosyate y Marlos ence idea que hay muchas personas que son personas, en este momento, Rosyate y Marlos de la Sra. J政 la Sra. Radio 5,000 dólares, 4,500 millones de pesos. La Sra. Radio Plaza de la Sra. Radio La Sra. Radio Spionando de la Sra. Radio Koz. Pero que todo eso no está bien. Pero el tiempo, Rosyate y Marlos de la Sra. Radio De la Sra. Radio Comuncionado. Y eso es el que 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 es el El Ixador de las Caras en Israel El Ixador en China era siempre en la tierra y no en la tierra y el Ixador en Israel desde el año 2000 o'clock se les petiró en todo el mundo desde el año 2000 y el Ixador en Israel y el Ixador en Israel y el Ixador siempre se los hayняя Entonces, en el mundo de la Tierra, el país del mundo de Estados Unidos, el país de Estados Unidos, el país de Estados Unidos, lo que hace más de 200,000 años es un par de Israel, desde el país de Estados Unidos, los que nos han hecho más de 200,000 años, se va a hacer un par de ellos, se va a hacer un par de ellos, se va a hacer un par de ellos, La otra vez es un granno de los medios de pérdán, un grannozal y alguien que se ha llegado a un corazón. Esto es nuestro objetivo es algo, que hoy en día, todos los niños, los niños los niños están llegando a la convocatoria, los niños en los 5 años de la convocatoria, y entonces hoy enückt, difuir la computación, aquí tenemos que defender la elasticidad, tenemos un针, la fiona Tándira, de que los que tenemos mostrandidos son los goles, асornar al niño, como re-scene, a partir de los niños, cada día se rebuilt. . La gente esaciona muy legada tiene la gente especializada de 추 Puerto Polar, 작은 policía, Generalmente, los otros tentones son tratamientos y es que vayan a Hansa. En realidad, los tres años. De hecho, desde Rice Island, los dos años deою. Son las cerdas, los dos周elos. Son los dos mis idiomas. Son los dos. Son los dos. Los dos. Los dos dios de la ONU. Los dos de los dos. se ha ido en el año 2013 estuvo en el territorio pero, ahora, el que es como si no es Craftoso no es tan alto no es tan alto no es tan alto entonces, los muebles son片ada sony. todo tipo de F35 en todo el mundo Pero, ¿qué es lo que pasa? En el mundo de la guerra, los ciudadanos de la guerra, se han convertido en su servicio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No hay que tenerlo en la guerra, pero no hay que tenerlo en la guerra. Ahora, la guerra también es muy importante. La guerra también es muy importante. La guerra también es muy importante. La guerra no es la guerra, no es la guerra. No es nada. El gobierno solo, es decir, como otros, lo que los Estados Unidos era un empleo. Tengo una guerra. La guerra había una guerra. Pero es que, cuando nos llamamos a la guerra, el pueblo nos llamamos cada vez. El pueblo no es esta. Que nos llamamos a la guerra. el pueblo no nos llamamos. Pero nosotros no nos llamamos a la guerra. La guerra es una guerra. Pero nosotros es una guerra. y suavemente. Se dice que hayan lo que está diciendo. Si, ¿es que hayan lo que está en Dios? Si, ¿es que hayan lo que está pasando? ¿Cómo dijo que ahora mismo? ¿Ean lo que está diciendo que ahora mismo? Ahora mismo, ¿es un tiempo? ¿Por qué siempre hay que hacer? Nosotros, eso es un tipo de juicio. Pero en el juicio, el juicio de los juicios de juicio. ¿No hay que decirle el juicio? no sé cómo ya está��a y cómo se hace growing en la edad es un libro como él lexualismo lexualismo es un libro lo que les itens entonces lecesse a los infos una vez no hay gente que es un libro El libro es ese libro es un libro que no es realmente lo que se necesita 36к y el hielo está laboralammático y se citaran, y se dude lo que !! Exavalmente visitamos esta habilidad es que el Florence solamente el Alberto New Áñez con su Padre Todo lo que ve era aron Los Artículos udes lo que la gente va a ser un patterns Parabén y se Henta el título del quedó con USANDO de Estado, como un D一个onseguro como un oro. no me voy a dejar desierto de la tierra. Entonces, se tenamos, dibujo en la tierra y se ponen los dos 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 dos. los dos te ponen por aquí. Si, si lo escuchemos en su parte de Suptate, se velo en su parte de Suptate, de su parte de su parte temos, luego hay tres años. Siempre su parte del Derno, el derecho es la Sion, es un derecho de Suptate para tres años. Bien, 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 bien. Esto es un beso. Sua ha estado en su alma. Sua ha estado en sus espíritas. Pero no tiene un beso. Pero no tiene un beso. No tiene tu vientre que no lo hay en tus palabras de Dios. No hay una persona. Pero si quiere esto, no quiere decirlo. Pero no quiere decirlo. No quiere decirlo. No quiere decirlo. No quiere decirse. No tiene tu vientre que no lo hay. Por el momento en que los niños se me llamen a las menos. El niño de los niños se me llaman. Él dijo yo, yo creo que la vida más estábija. La vida más estábija. La vida más estábija. Pero bueno, sonores a la gente. Sonores a la vida más estábija. Si se estáis bien, tierras truas sonido a partir de un lugar estar siendo un lugar a partir de los que nos han roto que es siendo reivindicado Entonces, por ejemplo, si se llama este caso es el reivindicado justo reivindicado de unos lugares endulando reivindicado en el reivindicado es reivindicado Así es todo, pero la gente se va reuniendo en el sector que se va reunir con la industria. Entonces, el mundo y va a la que se va reunir, entonces el dinero se va reunir en el sector. Ahora vamos a poner una industria de la industria. Por tu cuenta como un proyecto de investigación, si quieren decirle que no es el proyecto de litter. Pues bien, lo hicimos. Pero lo que nos dijo es que hay que decir. Digo como en force, ¿no? ¿No? ¿mejor lo aquí? ¿No? Todo hay así... Todo hay así. Cuando le digo, hay la autoridad y todo el derecho a la derecha ¿no? ¿no? Así lo que dice bien. para que el corazón se sienta, 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 es muy sencillo. En el momento, es decir, es un ejemplo, un ejemplo, es un ejemplo, la misión, lo hará, y eso no haya listo, que también lo hará, que se dice el hermano, el hermano, el hermano hay anto, aquí hay un hermano de塛, se le hará unijo. Naturalmente se le hará unijo, y esto tiene que irnos a tires alora, pero esto tiene que irnos a éprender, ya que las novedades a tires, entonces será muy bien, y esto lo ha puesto en el año pasado, nos van a poner en la pinta El socio se viene leyendo y me dijeron él nos van a apoyar y nos van a apoyar que esto se está bien y esto se viene cuando en esta pinta tenemos que tomar la pinta y vamos a tomar una pinta entonces vamos a sentarnos y estamos muy claras y vamos a buscar que estas pinta y yo vamos a dar la pinta Si. Este es el sitio. Este es el sitio. Este es el sitio. Es el sitio. Es el sitio. La que se llama la la sede. Los días. Los días. No es una vez que se le crean. No, no, no me lo crean. No, no me crean. Lo que no me crean. y ahora lo tengo que decir los hermanos de justiño no tengo que decir así es que es realmente que no tengo ningún El de las ellas dos案es lo hablas con el pasado de las personas lo hablas las las personas ya están en la vida y lo hablan al siglo y la tierra sobre la India es que la tierra francesa en la tierra El mundo es un mundo, es un mundo. Así es. Así es. Pero no hay nada. Pero no hay nada. Pero no hay nada. Los demás es un mundo. El mundo es un mundo. Un mundo es un mundo. Lo que está pasando. Porque el mundo es un mundo. Aquí, en la escuela de ti, en el padre de ti. Los hermosos son las hermosas. Las hermosas son las hermosas. Si lo he dicho, cuando uno está todo en el medio de los días, cuando uno está tratando de ser una hermosa, si uno está tratando de ser una hermosa, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.